Dentro me atrapa, me tiene al borde de la locura, es que tu cuerpo es pura. Bueno, qué lindo recibir al equipo de contenido digitales de Quien es la Mácarada, yo sé que sí. Ignacio, Franco y Ramiro, bienvenido. Cuánta juventud. Ah, no hay alguien que esté nervioso del plantel, ¿no? Ah, está. Perdón, disculpen. ¿Hay alguien que esté nervioso del plantel? Sí, acá. Ay, qué parada. Nervioso y buscando novia. El chiquito del grupo. Bueno, no estoy nervioso, Nacho, porque siempre estás detrás de cámara, siempre es tu trabajo. Estás detrás de la cámara y estás adelante. Claro. Me parece raro. Te parece. Aparte están todos como... Ahora siento lo que siente la otra persona cuando estoy grabando con el tiempo. Claro. Cuando los invadís, cuando te metés ahí en la vida cada uno. Claro, la vida mismo. Bueno, cuéntennos, ¿cómo fueron convocados? Si ya conocían el formato. Bueno, en realidad llevamos a través de Leti. Bueno, nosotros trabajamos junto con Nacho y nos dedicamos a eso, contenido de redes sociales. No tiene que ver solo con el tema de la máscara, sino de empresas diversas. Sí, sí, sí. De todo tipo de rubro. Y nada, y nos contactó Leti de que podíamos hacer este trabajo que estaba bueno, de que podíamos hacer un buen contenido y que, nada, que también era una manera de catapultarnos, digamos, a hacer otro. Claro. Leti, hablábamos al principio del programa con Coco de que es como un programa paralelo, ¿no? El tema de las redes. Sí, es la idea, ¿no? Es la doble pantalla. Claro. A lo que estamos acostumbrados. Un poco lo que nos pasa, ¿no? Quien no ve la máscara está en Twitter, por ejemplo. No, yo me mato risa por eso. Bueno, en realidad, un poco lo que buscamos es eso y también, de alguna manera, ir acompañando un poco la tendencia que es la de la personificación de las marcas, ¿no? La máscara en sí es una marca, como lo es un programa de televisión, como lo es una marca de bebida, lo que sea, y la tendencia es a generar contenido que personifique esa marca, ¿no? O sea, que haya una persona, en este caso, bueno, soy yo, pero digo, que haya una persona que le ponga cara y voz a la cuenta para que, en definitiva, encontremos un contenido más acorde a lo que habitualmente vemos en nuestro scroll, que es el de personas hablándole a personas. Ahora, Leti, ¿te sorprendió la repercusión que tuvo el programa y que niño desde cuatro años hasta infinito? ¿Sabés qué? Recién decías, ¿cómo nos centramos del formato y si conocíamos? A mí me pasó algo muy cómico, que no lo conté, pero lo voy a contar. Yo vine a hablar con Anita, de la geneta de producción, por EMIR. Yo soy manager de EMIR, hablábamos, no sé cuánto, cuando me cuenta el formato, me termina de contar, yo no lo conocía, me dice, ¿qué te parece? Y yo, pana, le digo, me parece una boludez. Claro, porque en realidad vos te cuentan el formato. Te lo cuentan y no lo ves, y vos decís, máscara disfrazada que cantan y investigadores que tienen que adivinar quién está abajo. O sea, yo decía, ¿qué es esto? Y me dice, no, 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 pero pará, pará, pará. Y ahí me entró a mostrar todos los videos y todas las cosas que habían en España, etc. Yo después llegué a casa, investigué un poco más. Y ahí que le quitaba, bueno, no me parece tan boludez. Y bueno, de ahí ya me di cuenta que no era ninguna boludez. Pero que en lo siguiente está la belleza también, está lo lindo. Por supuesto. Es que no es simple, lo que lo hace tan divertido. Por supuesto. Y aparte me dijo, es la gran apuesta del canal, o sea, todo, ¿no? Y dijimos, bueno, listo. Y cuando me llamó después a decir, cuando me dijo, tengo que hablar contigo, pero no es por emir. Me dije, bueno, no sé, será por laburo, yo qué sé, ni idea. Y cuando me contó, a los dos, o sea, me dijo, ya, sí, ¿dónde? ¿Qué hay que hacer? Decime dónde firmo. ¿Y qué te sorprendió en el sentido, o cuál es la diferencia? Un poco lo que decías vos, ¿no? Nosotros trabajamos redes a través de determinada empresa, determinado cliente, lo que sea. ¿Qué tiene de distinto esto? Es un programa esto. Y yo creo que lo que tiene de distinto es el juego, ¿no? El jugar. Que podés disparar para todos lados. La interacción. Que un cliente viene y te dice, mira, quiero esto. Y está, y es esto. Exacto. Exacto. Y hay una interacción mayor con el que están viéndolo. Totalmente, totalmente. Y eso que de alguna manera también nosotros tampoco es que podemos jugar demasiado, ¿no? A mí me encantaría. Yo juego, de hecho, yo juego en mi casa. Yo, hay que aclararle a la gente que nosotros al momento de la develación salimos del estudio. O sea, no sabemos quiénes son las máscaras hasta el día de hoy. Hoy nos vamos a enterar de otra. Y me encantaría poder jugar con la gente. Porque, en definitiva, yo soy como un poco la que está al lado del público. Entonces, me gustaría en las redes sociales poder jugar. Pero, bueno, claro, también el canal dice, no, pará, porque vos sos, de alguna manera, sos vos oficial del canal. Entonces, si vos decís, me parece que está fulanito. Y la gente puede decir, ah, mirá, esta capaz que sabe algo. Claro. Un poco lo que nos pasa a todos. Entonces, bueno, estamos ahí. Jugamos en casa cuando nos juntamos. Y mismo también un poco es diferente la modalidad de trabajo, ¿no? Claro. Mucho más intenso esto. Total. Se graba todos los días seguidos. Mimmo, el otro día, recopilando información, veía que, claro, solo por la máscara tenía más de un terabyte de información, que son como mil gigas. Y Nacho tiene otros tantos. Entonces, como que se genera mucho contenido y estás grabando, estás editando, entonces, todo el tiempo al palo. Y viendo de dónde podés sacar, digamos, en una nota, cositas divertidas y cómo ponerlas como para... Y visualmente, perdón, Lu, visualmente, qué lindo que es también, digo, para subirlo a las redes. Hay que destacar que es el programa, es uno de los primeros programas que tiene este tipo de contenido en redes sociales, que eso también lo fortifica mucho más. Claro. Este, que tenga bien esa interacción de que se hable un montón en Twitter, en las redes, en Instagram, el contenido, que... Claro. Qué increíble, ¿no? Este, que las redes sociales vienen para contarnos todos, pero sin embargo, en este formato tienen que tener, de alguna forma, cierto secretismo. Por supuesto. Puedo contar, pero... Pero hasta ahí nomás. Pero hasta ahí nomás. Claro. Creo que lo que buscamos acá en el equipo cuando, al principio, ¿no? Cuando trabajamos un poco más la parte estratégica de contenido, ¿no? Que lo trabajamos con producción y después, bueno, con el equipo de Gustavo, con Tati y Oviedo, que fue... O sea, es parte de este equipo que no está acá. Pero un poco lo que laburamos fue eso, ¿no? De qué manera podíamos hacer algo diferente en redes, ¿no? Que no fuese lo que uno está acostumbrado, que es el típico video, que presentás lo que pasó, que presentás lo que viene, que... Y un poco en eso fue lo que trabajamos. Acá hay, entre ellos, bueno, Rami y Nacho se encargan más, digamos, de la edición y filmación y fotografía, etc. Pero Franco también tiene una particularidad que me parece como re destacable y además fue una apuesta también de la producción, porque confiaron en que un pibe de 18 años podía hacer este material, que Franco se especializa en transiciones en TikTok. O sea, es el único, el único uruguayo, no hay otro en Uruguay que se dedica a transiciones dentro de TikTok, que es... ¿No puede dar un curso, por favor? No, no sabes lo que es. Explicanos para aquellos... ¿Qué son las transiciones? Dale. ¿Qué son las transiciones? Bueno, voy a hacerlo en una descripción bastante criolla, ¿no? Porque al momento de explicar también lo que son las transiciones, hasta yo me tranco, porque es más lo práctico que lo teórico, ¿no? Claro. Sería como la unión de dos fragmentos de video sin que se note esa dicha unión. Claro, ese salto. Claro, ese salto. Esa sería una transición que es lo que forma, digamos, un video. Yo, bajo muchas transiciones, armo, digamos, lo que viene a ser un video y con una música también. Claro. Y bueno, básicamente es lo que lo componen. Y todo con el así, haciendo así, ¿entendés? O sea, de repente viene y te dice, quedate quieto. Y te hace así, ¿no? Y vos, listo, chao. Y después viene con Diego y dice, vos, hace así cuando yo voy a hacer... Y vos... Y de repente ves el video final y decís, dale, ¿cómo hiciste? Algo que me pasó acá. Salió Diego de adentro de Victoria y... Algo que me pasó acá es que cuando vinimos a grabar para La Máscara es que los chicos estaban con tremendas cámaras y a mí me veían con un celular y decían, ¿y este pibe qué viene a hacer? Claro. A jugar, los jueguitos. Pero después veían el contenido y decían, pa, salado. Sí, la presentación de las máscaras, ¿viste? Hay muchos videos de Franco con las presentaciones de las máscaras. Con las máscaras, sí. Ves ese dinamismo, un poco... También eso, ¿no? Traer como el lenguaje de las redes sociales a las redes de un programa de televisión. Y el juego de lo que es el programa también llevado a las redes. Exactamente. Ahora, Leti, y en cuanto a números y estadística, que vos estás más por lo menos en ese punto, ¿una estadística en cuanto a interacciones o contenido que te llamó la atención por los números que se manejan acá en Uruguay? Me llamó muchísimo la atención, Diego, con el primer programa que los 10 lugares de tendencia eran todos de la máscara. Sí. Eso nunca lo había visto. Yo nunca lo había visto. Los nombres de las personas que nombraban. Número uno, la máscara Ubi. El dos era... Monstro. Monstro. El tres... Cristian Castro. Claro. Cuatro, Victoria Rodríguez. Eran todos... No, todo vinculado. Mismo en el tema de los seguidores de Insta. Yo creo que en un mes juntó como 50.000 y era una cuenta que había arrancado en cero. Porque para programas son números grandes. Y el margen de edades también, porque también eso... Hay niños jugando, hay gente adulta. Y también que tenemos una cuenta, creo que es el primer programa con cuenta TikTok, que es una demencia la cuenta TikTok, no sé, está como a full también. Se publica el contenido en la cuenta de TikTok y eso es lo que ayuda también a aparecer, gracias al algoritmo de TikTok, para ti, en lo que es el destacado en TikTok. Y la cantidad de memes y cosas que la gente inventa, la gente, ¿no? O sea, que le pones... Igual. No, y algo que también me parece que está buenísimo, me pasa en mi caso particular, en mi casa, y que emociona, es los niños... Claro. ...los niños, ¿no? Que se sumaron... A ver, mi hijo no conoce a nadie de los que está, pero a él le gusta el... No, el... Pero eso también, y también parte un poco de la base de TikTok también de eso, ¿no? O sea, en TikTok uno ve los comentarios de los videos y está todo el mundo, están todos los chicos hablando y hablando y suponiendo... Totalmente. En los ómnibus, en todos lados. Igualmente yo creo que lo que generó la máscara es algo que yo por lo menos no recuerdo en los últimos años que un programa lo generara. La... A ver, la atracción de los más chicos, de los medianos que están acostumbrados hoy quizás a ver una serie y se enfrentan a la tele los jueves a ver el programa, los más grandes generó eso, la máscara. Totalmente. O sea, la unión de toda la familia y no importando qué edad tenga. Leti, a vos te habrá pasado gente que, no sé, que está en otros niveles que te escribe Che, ¿quién está en los niveles? Totalmente. Gente de otros canales se está jugando. Vamos a contarlo, ¿no? O sea, hay gente de otros canales jugando y bueno, está, los atrapó el juego. Y te arranque de temprano además, porque no es el horario del programa que decís, bueno, empieza la gente a conectar. Sí, exacto. La gente llega desde el jueves en la mañana o antes. Totalmente. Y sigue la tendencia el viernes. Por ejemplo, hoy ya arrancó seguramente. Sí, sí. A mí me pasa que cuando voy a, perdón, cuando voy a la facultad, cuando se estrenó la máscara, yo voy a la FIC, a la Facultad de Información y Comunicación. Se estrenó la máscara y mis compañeros de la clase me decían, porque obviamente los que me siguen en Instagram vieron que yo estaba grabando contenidos para el programa. Entonces me decían, ¿quién es? ¿Quién es Piggy Pop? ¿Quién me mostré yo? No sé. Y si supiera no te puedo decir tampoco. Y también me pasó una muy graciosa, así que es ahí donde me di cuenta más o menos la magnitud que tenía el programa. Estaba un día nada que ver. Estaba en una emergencia, ¿viste? En el policlínico, sentado y tenía dos viejos ahí al lado que estaban hablando de, pa, ¿y quién debe velar o no? Y uno le contaba al otro. Y yo decía, ¿qué es al lado de estar en una situación nada que ver, viste? En la emergencia, tranquilo, sentado, esperando que te atiendan. Sin embargo, con la cabeza está en eso. Y que estén hablando de eso y voy a decir, pa, formo parte de este. Qué lindo. Y cuantificaron cuánto tiempo se le dedica a cada programa. O sea, imagino que mucho, muchas horas de grabación y después de visión también. Sí, ¿ustedes cuántos videos llevan editados por programa? Diez, doce por programa. Diez, doce, vamos a disparar. Malas fotos. Es no visto, o sea, no hay nada a nivel comercial. Sí, eso es un malo. Y eso es un malo, también quedarse capaz de 50, 60. No, y con mucha celeridad también, ¿no? Porque hubieron muchos que tuvimos que sacarlos de inmediato, ¿viste? Que son como que también estábamos grabando y sacando material. Aparte, es mostrar sin develar. O sea, contar sin contar. Es como ese dual. Es como generar esa expectativa sin saber nosotros mismos qué va a pasar después. Tal cual, claro. Es que nosotros también estamos jugando y divirtiéndonos a la vez. Así que está tremendo. Sí, algo también que está súper interesante es que se va subiendo contenido a las redes sociales a medida que va pasando el programa. Sí, claro. Yo tampoco nunca lo había visto, ¿viste? Que pasa esto en el programa y ya es la reacción y todo. Claro, no hay que parar. Claro, es como un contenido en tiempo real. Franco que edita los videos, digamos, con la máscara o el famoso cantando, ¿viste? Cuando hace con Gonza Moreira las pruebas de sonido y arman, digamos, los tapes. Él los edita y al otro día, ¿no? Como él no sabe, ah, se lo dicen cuando ya se ve. Claro, eso es un tema también. Porque a él no le pueden pasar el material antes del tipo cantando. Es un desafío, eso mismo iba a decir, es un desafío tanto grabar para el programa, grabar más de 10 videos por día, pensar, porque viste que nosotros, los chicos seguramente también estamos acostumbrados a hacer un contenido más leve, pero esto de la máscara también fue como un desafío de grabar un montón de contenido por hora y editarlo para que esté pronto. Lo que me pasó a mí también es que justamente esto, cuando develaban la máscara, al otro día me pasaban el contenido de la máscara develada y lo tenía que tener, lo tengo que tener para ese día, porque lo suben ese día de tarde, de noche. O sea, es todo un desafío que hay que hacer y que nosotros también formamos parte y que es genial, es una linda experiencia. Es un juego de la generación Z, ¿no? Yo soy el equipo Z, obvio, somos. Y yo digo, ¿no? Que uno tiene como, en realidad, lo que dice la gente, que la gente es joven, que no es responsable, que no es comprometida, que cuando va a laburar no sé cuánto. ¿Franquito tiene 19? 19. Yo tengo 25. 25 y 20. Y así, o sea, estuvieron acá, al firme. ¿Durmieron en algún momento? Ay, pocas horas. Pocas horas. Las ojeras acá. Los primeros días fueron. Los primeros días fueron. Los primeros días fueron. Y claro, hasta agarrar más o menos. Además, también entender un poco el formato, ¿no? Que al principio era tipo, te lanzaban y, claro, exactamente, te lanzaban y no conocías tanto el formato, ni todos los participantes, ni los... Claro, nos estábamos amoldando. Y todo muy nuevo también para la producción, porque el rol de Host Digital no está en el formato. Por ejemplo, mi rol no existe en otros países. Entonces, en realidad lo tuvimos que inventar todo acá. De hecho, vos hoy en el programa, durante el programa entrás a las historias de la máscara. Estoy yo ahí comentando como si... ¿No? Como si estuvieses en un evento comentando cosa por cosa. Cada minuto. Como si fuese una doble pantalla, justamente, ¿no? Como en esa cercanía de la gente. Y también, o sea, nos pasa de que, claro, como es nuevo, no hay nada escrito. No tienes una referencia. Dijimos, bueno, ¿qué hacemos? ¿Nosotros qué hacemos con esto? Con este rol tan pata. Sí, buscar mucho en tendencias, ¿viste? Y ver a ver por qué lado se puede ir sin develar como para tratar de generar un contenido que esté bueno. Sí. Todos, me acuerdo que en la primera reunión, cuando nos juntamos, dijimos, lo que se haya hecho en otros programas, no lo vamos a hacer. Esa era la conciencia. Claro, teníamos que inventar algo nuevo, innovarlo. O sea, teníamos que hacer todo diferente. O sea, tiene que ser algo que sea nuestro, que el día de mañana, si alguien lo quiera hacer, que se sepa que salió de acá. Lo complicado era que los contenidos que hacíamos no sabíamos si funcionaba hasta que salía del programa. Claro. Eso fue complicado. Sí, también, y después también la disposición del equipo. La verdad es que la gente, todos, ¿no? Todo el equipo que hay detrás del programa, hay muy buena energía, muy buena onda. Mismo dentro del estudio, a poquito nos fueron armando nuestro lugarcito y nuestro trempito como para poder hacer nuestro material. Porque claro, para ellos era muy complicado al principio, porque claro, tienen todo pensado para televisión. Sí, sí, sí. Nosotros también necesitamos... No, y también estuvieron en el aprendizaje ese, ¿no? Claro, exactamente. Sí, fue la primera vez. Mariana, por ejemplo, Mariana, si queremos subir al set de los investigadores, hay que hablar con Mariana. Mariana le habla a Gustavo, le pide permiso y ahí subimos. Y a veces de repente estábamos en medio de una nota preguntándoles, ¿eh? Grabando. Grabando. No, no. Tres, dos, uno. Grabando no. Es, estoy grabando. Eso. Aplausos. Aplausos. Bueno, felicitaciones. Tremendo trabajo, tremendo equipo, felicitaciones. Muchas gracias. ¿Se te fueron los nervios? Estamos felices. Sí, sí, sí. Mirámos la nota, digo. Estamos buscando una novia, Nacho, señoras, y ustedes tienen una novia. Ah, por eso está nervioso. Ay, por eso está más nervioso todavía. Qué tremendo. Qué tremendo. Muy buen error. Salaman, tío. Gracias. Bueno, hoy tienen la máscara, entonces, en la pantalla de la tele. Hoy, hoy, aquí una quince. Capaz que empezamos un poquito antes, porque estamos arrancando unos minutos antes. No hay que avisar. Buah. Muy bien. Hay que meterse en el informático. Estemos atentos. Ahí está. Buenas, felicitaciones. Buen trabajo. Gracias a ustedes. ¿Y esto?